Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú vas delante de nosotros. Te pedimos, Dios, que esta palabra, Dios, que yo sé que viene de tu corazón, Señor, venga a traer vida a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo hable todo lo que tenga que hablar y yo siempre sea un simple vocero de lo que está en tu corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y la predicación del día de hoy tiene por nombre, voy a poner el cronómetro, tiene por nombre qué tipo de tierra tiene nuestro corazón. Y el pastor Carlos, el día domingo, hizo una tremenda palabra del Señor. Y antes de eso también tuvimos diferentes hermanos y también la pastora predicó. Y uno de los puntos importantes, la palabra fue escrita con sangre. Otro es que hay más de 60.000 referencias en la Biblia. Eso es interesante. Los artículos científicos se caracterizan por su nivel de robustez, por el nivel de referencias. Y un científico bien grande decía que a hombros de gigante, es decir, nosotros construimos a hombros de gente que también hizo estudios. Y la Biblia más de 60.000 referencias. Eso habla de que es un documento científico con validez. Interesante. También el pastor Carlos nos enseñó de que había más de 360 profecías cumplidas al pie de la letra con Jesucristo. Y que había una probabilidad ínfima, pero ínfima, de uno por día a la menos de 17, más o menos, de que una sola persona haya cumplido esas 360 profecías. Y también que toda la palabra ante el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan de solo uno, de Jesucristo. Por eso Jesús toma el libro de Isaías y lo lee. Y ese versículo, ¿cierto? De Isaías que habla de Jesucristo que fue escrito 550 años antes. Jesús lo lee y lo cierra el día del Señor. Se ha cumplido. Él parte de su ministerio también hablando de la palabra. Entonces entendemos que nuestra palabra, la palabra es una palabra que viene de Dios. Es la palabra que nos conforta, que nos confronta y nos anima. Y nos exhorta. Entonces, desde ese punto de vista, el pastor Carlos nos enseñaba la importancia de la palabra, pero también la importancia de Jesucristo. Y él hablaba de que generalmente nosotros, los hijos de Dios, muchas veces sentimos que estamos estancados. Y ese estancamiento tiene mucho que ver con nuestro corazón. Y él hablaba de algo interesante. Decía que generalmente el 10% de nosotros se basa en las apariencias, en lo que demás podamos ver, en servir, en la aceptación, en el brazo bueno. Que nosotros tendemos siempre a mostrar la parte buena. El lado A de la película, no el lado B. Pero también hay un lado B. Y el pastor Carlos decía que era como el 90%. Y ese 90% tenía que ver con nuestros quebrantos, con nuestros miedos, temores, inseguridades, culpas, faltas de perdón, raíces de amargura, frustración, como somos cuando nadie nos ve, el brazo tullido, el brazo seco. Y él decía algo interesante. Y él decía que muchas veces nuestra forma de no crecer tanto en el Señor tiene que ver con eso. Tiene que ver por cuánto yo soy vulnerable ante lo que el Señor quiere hacer. Y él mencionaba de que cuando Jesús habla con esta mujer samaritana, le dice algo en referencia a su 90%, a esas áreas que son ocultas, no lo que son las apariencias. Y él le dice en Juan 4, del 15 al 19, dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ven a llamar a tu esposo y vuelva acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco. Y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Y lo que hablaba nuestro pastor Carlos era que cuando el Señor le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelva acá, el Señor le habla de ese 90%. Le habla de lo que nadie sabía. O de lo que muchos sabían en silencio. Le habla de eso que a nadie le gusta hablar. Esa área del corazón que a nadie le gusta descubrir. Esa área del corazón donde hasta ahí nomás llegamos. Yo puedo hablar esto, puedo mostrar ciertas cosas, pero cuando hablo de cierto tema en mi vida, hasta ahí nomás yo llego. Yo ya no dejo que el Señor sea el Señor de mi corazón. Entonces cuando Jesús se encuentra a ella, lo primero que hace es hablar de su 90. No le habla del 10. Y es interesante porque la actitud de Jesús no es criticarla y juzgarla. Al contrario, le habla del 90% para atraer libertad sobre ella. Jesús viene a traer gracia y restaurar la imagen de nosotros mismos. Y por qué digo esto. Porque dice la palabra que la mujer fue, como decía el pastor Carlos, fue a decirle, algo ha ocurrido, me he encontrado al profeta. Y es interesante porque ocurren dos fenómenos. Cuando Jesús le habla acerca del 90% y la mujer responde con verdad, no dice, no, 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 no es así, sino que dice, sí, Señor. Ocurren dos cosas. La primera es que la mujer despierta su llamado, porque un llamado evangelista, como dijo el pastor Carlos. Y la segunda es que la imagen de sí misma fue restaurada. Porque si ella iba al mediodía a sacar agua, era para que no se tope con nadie. Pero después de haberse topado con la perla de gran precio, fue y nos catimó a hablar con todos. Ella fue y habló con todos. Porque ya no le importaba cómo la miren. Porque su 90% había sido sanado por el maestro. Entonces cuando nosotros vemos esa tremenda verdad, esa tremenda verdad, dan ganas de decir, Señor, acá está mi 90%. Este es todo lo que soy. Interesante. Por eso la palabra en Juan 8, 10 al 11, ocurre una situación muy similar. Cuando van a piedrar a una mujer, dice la palabra, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y esa verdad se explica en Romanos 3, 26. Y dice la palabra en Romanos, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Para demostrar que en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es interesante porque acá la mujer dice, ninguno, Señor. Reconoce quién es Jesucristo. Y quien reconoce quién es Jesucristo, entonces la justicia de Jesús viene sobre su vida y es libre de su pecado. Entonces cuando nosotros nos encontramos con este gran Maestro, hay un cambio en nuestro corazón. Dejar a Jesucristo ser nuestro Señor en ese 90% es vivir confiadamente que Él nos justificará y que restaurará cada situación que ha venido a robar y quitar la paz en nuestro corazón. Hay cuatro puntos importantes que me gustaría mencionar. En Mateo 13, del 3 al 8, dice así. Y les dijo en parábola muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo la semilla. Una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y lo interesante acá es que la parte que cayó en el camino es un camino que está endurecido por pisadas. Es un corazón que cuando se topa con el maestro no quiere mostrar ni el 10% de su vida ni el 90% de su vida. Ella es aquel que no está dispuesto a dejarse trabajar por el alfarero. Es no reconocer esta perla de gran precio. No querer valorar lo que Dios quiere hacer en el interior de alguien. Esa primera semilla que cae junto al camino es una semilla endurecida. Es una tierra endurecida, perdón. Donde la semilla no puede entrar porque el corazón no está dispuesto a que entre la semilla en el 90%. Es interesante porque esa tierra no dice que era mala tierra. Dice que estaba endurecido por el camino. Entonces cuando nosotros... ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón ante las semillas que Dios quiere poner? Y no hablo solamente de la semilla de salvación. Hablo de la semilla de la sanidad. Hablo de la semilla de la reconciliación. Hablo de la semilla del perdón. Hablo de la semilla de Cristo en nosotros. Hablo de la semilla de estar juntamente crucificado con Cristo. El segundo es que otra cayó en el terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíces secaron. Y esta es interesante. Porque esta tiene frutos. Esta tiene... Se ve algo. Cayó en un lugar donde sí tenía la semilla, sí brotó. Pero interesante que brotó en una sola parte y no en la profundidad. Esta brotó solo en su 10%. Esta no entró al 90%. Es interesante porque ese lugar pedregoso representa la incredulidad. Representa que nosotros no queremos que esa semilla entre a lo profundo. Entonces cuando el pastor Carlos decía de que, claro, en la pandemia muchos dejaron de venir, lamentablemente capaz de que ellos tenían la semilla solamente en un pedazo chico de tierra. Pero no estaba arriesgada profundamente. Y cuando vino la tormenta se secó. Se fumó. Porque no dejaron que Dios tratara ese 90%. Solamente dejaron que Dios tratara ese 10%. Es interesante esto. Porque el pedregal representa ese lado B. Ese lado que nadie quiere ver. Como yo les mencionaba. Ese brazo tullido. Ese brazo que no, que ojalá es que nadie vea. Que todos vean que yo estoy bien, que estoy en victoria, que no me entran balas, como decía el pastor Carlos. Pero también es importante de que cuando yo no dejo que la semilla entre en ese lugar, no hace raíces. Y si no hace raíces, al más mínimo movimiento, se seca. Eso es poderoso porque pasa por nuestro corazón. Por eso la palabra dice cuando Jesús, el Señor Jesús explica esto, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. ¿Dónde estamos poniendo nuestra semilla? ¿Sólo en ese 10% que son el servicio, las apariencias, lo que otros ven? ¿O en el 90% que nadie ve? ¿En ese 90% donde hay áreas de mi vida que tienen que ser cambiadas? ¿En ese 90% donde realmente me cuesta abrir mi corazón? ¿En ese 90% donde yo lo vivo en intimidad con el Maestro? Es cuando el Maestro me dice hey Roberto tienes que cambiar ese carácter. Hey Roberto tienes que cambiar pasar de 0 a 1000 cuando estás estresado. Hey Roberto tienes que dejar de ser tan enojón y empezar a tener un corazón de gozo. Si yo no soy vulnerable ante ese 90% delante del Señor solamente voy a ser una raíz en una área pequeña que no va a tener tanto impacto. Entonces y también está la otra que dice otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. La ahogaron. ¿Y qué representa eso? Cuando el Señor Jesús lo explica dice el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza la ahogan de modo que esta no llega a dar fruto. Esta tiene que ver con todo lo que es el mundo todo lo que el enemigo busca sembrar en nosotros. Muchas veces estas espinos representan la falta de perdón representan raíces de amargura representan enojos representan situaciones sin resolver representan rencores. Saben el tiempo no cura nada el tiempo agranda todo y cuando nosotros tenemos una raíz de amargura y esta va creciendo va siendo raíz en nuestro corazón puede ser que al nosotros no valorar lo que Dios quiere hacer en mi corazón de sanidad termina por apagar la obra de Cristo. Entonces es importante que esa que cae en espinos tiene que ver con una tierra que tiene falta de perdón que no está dispuesta a perdonar no está dispuesta a ir a la cruz no está dispuesta a decir Señor acá está mi corazón me cuesta me cuesta me muerdo la lengua quiero responder pero me muerdo la lengua y perdono porque si yo le doy rienda suelta a las emociones de mi corazón tarde que temprano esas espigos van a ser raíces y van a terminar por cortar lo bueno que Dios quiere hacer sobre tu vida esto tiene que ver también con esos sodres si somos sodres viejos no cambiamos los sodres cuando Dios deposita el vino nuevo estos se rompen pero hay una semilla hay una tierra y esa tierra es un buen terreno que oye la palabra y la entiende la entiende tiene la revelación el Espíritu Santo le revela la palabra es sanidad en su corazón y es así produce una cosecha al 30, 60 y hasta 100 por uno este terreno es aquel que elige regar su tierra con el agua de ceba es el que está despierto cuando Cristo está despierto es aquel que entiende que Dios debe retar ese 90% es el que se humilla para ser enaltecido el que está juntamente crucificado con Cristo es aquel que es osado en buscar de su presencia es el prudente es el que abraza esta perla de gran precio en esa buena tierra es la tierra que está siendo regada siempre por ese pozo tipo Cristo esa tierra que deja que Cristo meta su mano esa tierra que deja que Cristo sea el alfarero esa tierra que deja que Cristo riegue esa tierra y queda esponjosa queda con oxígeno para que cuando las raíces de la semilla de Cristo sea puesta esta empieza a crecer a crecer a crecer a crecer y se transforme en un árbol de fe un árbol gigante lleno de frutos y que no tan solo dé un fruto por semilla sino al 60 hasta al 100 por 1 esa tierra tiene que ser nuestro corazón tiene que ser ese corazón esa tierra que está dispuesta a mostrar ese 90% pero no tan solo mostrarlo sino también estar dispuesto a que Dios lo cambie estar dispuesto a que Cristo se meta en la área más oscura de nuestro corazón y empieza a barrer como dijo el pastor Carlos empieza a barrer esas áreas a barrer esas áreas y muchas veces también quemar otras áreas y nuevamente hacer los cimientos nuevamente poner las fundaciones y empezar a construir hacia arriba tiene que ver con cuánto yo valoro la palabra tiene que ver con cuánto yo estoy dispuesto avanzar en la palabra tiene que ver con cuánto nivel de mi vida se basa en las disciplinas espirituales tiene que ver con cuánto del día yo vivo en el espíritu tiene que ver con se va el pozo tipo Cristo tiene que tomar esa agua y esa es la tierra buena y también el Señor me hablaba lo siguiente y esto es interesante Mateo 25 de 1 al 12 dice así el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes las insensatas llevaron sus lámparas pero no se abastecieron de aceite en cambio las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas y como el novio tardaba en llegar a todas les dio sueño y se durmieron a media noche se oyó un grito ahí viene el novio salgan a recibirlo entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas las insensatas le dijeron a las prudentes denos un poco de su aceite porque nuestra lámpara se está apagando no respondieron estas porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta después llegaron también las otras señor señor suplicaban ábrenos la puerta no no las conozco respondió él y acá hay varios puntos hay dos puntos importantes una persona que no está dispuesta a ser vulnerable a los ojos de Cristo y no quiere que él trate ese 90% es igual a no tener raíces profundas o ser imprudente con el aceite en Mateo 13 del 20 al 21 dice el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra inmediatamente la recibe con alegría pero como no tiene raíz dura poco tiempo cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra enseguida se aparta de ella y el ejemplo de la parábola de las de las 10 novias dice Mateo 25 del 8 al 9 las insensatas dijeron a las prudentes denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando duran poco tiempo no respondieron estas porque así nos va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes cuando nosotros vemos esto tiene que ver de que ambos versículos hablan del tiempo quien echa raíces solamente en el 10% dura poco tiempo y lo más interesante es que las mujeres insensatas tenían sus lámparas y se estaban apagando duraban poco tiempo no tenían raíces no tenían vida en el espíritu no tenían aceite fresco solamente tenían un poquito de aceite pero su vasija que representa el corazón no estaba llena de aceite entonces ¿dónde estamos depositando nuestro corazón? ¿dónde estamos metiendo nuestro cántaro? ¿en qué áreas estamos dispuestos a estar en ese 90% que hace que nuestro aceite sea duradero? ¿o estamos poniendo nuestro aceite en ese solamente 10% que se acaba rápidamente? en este caso las lámparas se estaban apagando la lámpara ya no quedaba titilaba la luz estaba titilando no había más aceite era simplemente estaba viviendo de ese 10% y quien vive solamente ese 10% tarde que temprano se apaga es poco tiempo el aceite en la palabra habla del Espíritu Santo el aceite en la palabra habla del encuentro con Cristo el aceite habla de la unción habla de lo nuevo habla de lo que nos vivifica estamos dejando que esa unción lo nuevo de Dios llegue a ese 90% o solamente queremos a ese 10% y que cuando sea el tiempo que llegue el novio nuestra lámpara se apague porque siempre vivimos con ese 10% por eso la palabra dice que en Mateo 7 y decían Señor si hemos echado fuera a demonios en tu nombre hemos salado enfermos y dicen apártense de mi yo no los conozco hacedores de maldad porque ellos si tenían un 10% de aceite tenían algo de aceite pero su 90% nunca dejaron que entre el aceite en cambio están las prudentes una persona que si está dispuesta a ser vulnerable a los ojos de Cristo y que quiere y que él trate ese 90% es igual a tener raíces profundas o ser prudentes con el aceite la palabra y dice pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado Mateo 25 4 en cambio las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas la vasija representa el corazón que ha de estar siempre dispuesto y vigente a lo que Dios quiere hacer para crecer y no quedarse estancado se debe tener una buena tierra regada con agua del pozo de ceba que es Cristo mismo en nuestras vidas por eso la palabra dice en Salmo 18 tu Señor mantienes mi lámpara encendida tu Dios mío iluminas mis tinieblas tu Señor mantienes mi lámpara encendida tu Dios mío iluminas mi 90% tu oh Señor Dios mío mantienes esa lámpara encendida oh Rey de Reyes tu oh Jesucristo solo tu mantienes mi lámpara encendida tu solamente es el único que puede liberar ese 90% puede traer luz en mis tinieblas luz en las áreas que nadie ve luz en las áreas de mi vida que son completamente oscuras tu oh Señor mantienes mi lámpara encendida solamente Cristo la pasija llena de aceite junto con sus lámparas encendida esas pasijas estaban llenas rebosantes de aceite Jesús le dice que correrán ríos de agua viva de nuestro corazón eso representa que nuestras vasijas fluirán aceite vivo de las vasijas es aceite lleno que siempre nuestra lámpara va a estar encendida la lámpara tiene muchas funciones pero una de las mayores funciones tiene que ver con mostrar las obras del Padre y también alumbrar la oscuridad de otros cuando nosotros elegimos que esas vasijas estén llenas y que fluya de nuestras vasijas aceite 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 es porque nuestra cántaro está siendo tirado en cheva y porque nuestro 90% estamos dejando que el trate que lo haga y que lo haga y que lo haga y que toda mentira del enemigo que viene a ponernos de que no somos aptos no somos aceptos que nos faltan muchas cosas que no tenemos cambios sean destruidas la mayor mentira del enemigo es hacernos creer que nuestro 90% es tan malo que si yo lo muestro todos van a decepcionarse de mí pero la gran verdad de Jesucristo es que Él murió por nosotros no tan solo por ese 10% murió por lo más malo de nosotros también el 90% entonces cuando el pastor Carlos mencionaba esto a mí vino en mi vida una liberación porque solamente un encuentro vivo con Jesucristo hace que nuestra lámpara se mantenga encendida hay una historia que siempre me gusta mencionar y la mujer con flujo de sangre hay dos cosas que mueven la mano de Dios y traen sanidad a nuestra vida la primera es la necesidad y la segunda es la fe en Él la mujer tenía necesidad y cuando tocó sus vestiduras la tocó reconociendo que algo podía pasar en su vida y cuando Jesús dice que me ha tocado los discípulos dicen pero Señor todos te tocan lo que pasa que muchos no tocaban a Jesús con fe y con necesidad pero solamente una la tocó con fe y necesidad y yo veo y yo siento parte de Dios decirle y también esto va hacia mi vida nosotros reconocemos ese 90% automáticamente nosotros viene la necesidad decir Señor yo necesito que Tú tomes ese 90% que Tú vengas a traer restauración en ese 90% que Tú que quites y sanes mis quebrantos mis miedos mis temores mis inseguridades mi falta de perdón mis raíces de amargura mi frustración que Tú sanes ese brazo seco que nadie sabe ese brazo seco que me da miedo que otros se enteren me da miedo que otros sepan cómo soy Jesús viene a traer libertad pueden ponerse de pie por favor oh Señor estamos delante de Ti sabiendo una cosa que Tú ya diste hasta la última gota de sangre por nosotros esa última gota de sangre tiene que ver que es esa gota que Tú diste también por ese 90% para que nosotros hagamos raíces profundas y no solamente en un 10% sino en la profundidad de nuestro corazón porque Tú anhelas de nosotros que entremos en esa verdad entremos en la verdad de Tu intimidad donde no hay juicio Dios a veces a veces tantas veces escuchamos esto Rey de Reyes pero a veces cuenta tanto mostrar ese 90% Dios a veces cuesta tanto decir señores que este soy yo realmente queremos despertar en Ti Rey de Reyes oh Señor te pedimos que Tú llenes nuestro cántaro y Tú llenes nuestro aceite que Tú llenes nuestra vasija con ese aceite de la unción ese mismo aceite que vino sobre Jesucristo porque solamente uno hace aceite que es Tu Espíritu en la misma persona Padre en el nombre de Jesús te pedimos que venga ahora Dios Tu presencia sobre cada uno de nosotros venga Dios ven Espíritu Santo ven sobre cada uno de nosotros ven a llenar Dios nuestras vasijas ven a traer perdón ven a traer sanidad Dios ven a mostrarnos Señor que si nosotros entregamos ese 90% Tú nos retribuyes con un amor profundo y verdadero porque al que más se le perdona ese más ama Dios oh Jesús queremos que Tú te pases en esta habitación Dios en este salón que Tú toques nuestras vidas queremos tocarte como la mujer con flujo de sangre con fe y con necesidad sabiendo que solamente de Ti podemos tener la sanidad y la liberación total de ese 90% venga Dios Tu reino ven Espíritu Santo ven Dios Escucho Escucho Tu corazón Cada latido está llamando mi nombre Soy atraído otra vez por Tu sangre me siento me siento tan amado por Ti por Ti por Ti Amén.